Amigos, de esta no sale, va para eso, que tú lo sepas, eh. Mira gente, esto es maíz fresco, ahora no es paja fina, y esto se puede, ensilar o no, que ahora veremos, creo que una parte, vamos a tener que ensilarla y otra dejarla por ahí. Bueno, eso es para el lado y luego lo recogemos, bueno, aquí en el campo que no se olvide. Vámonos. ¿Vas gastándolo o no? Sí. Vale. Pues entonces lo mejor es cuando cosechas una cosecha normal y corriente, lo que ha cambiado. Bueno, como ahora te da otro tipo de ensilaje, nuevo, aunque bueno, este es nuevo, en verdad es maíz fresco. Ah, no, 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 no va gastando, eh. No está gastando, eh. Ah, y... Vale 100%, por cierto. Pues ya está. A mí me encanta ver los vídeos de las máquinas que está trabajando, eh. La, la, la mierda esa. Que pillote, no, no, que pillote, no, 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 no. Estaba echándole tu agua al envenadero, ¿vale? Que estaba el trato yendo para allá, el chiquitito, el que hay chiquitito. Venga, vea. Te voy a estirar algo de un vídeo polaco. Ah, sí, que eso, que hay unos polacos por ahí que hacen unas campañas de esto que flipa. Y un mega silo ahí, un montón de vizos trabajando y no vaya flipa. Bueno, así con gafas. No sé, no sé, no se ve nada más que los tíos, no se ve la cara de los tíos nunca. Píllate un toque, no sé, el del agua. Uh-huh. El que tú quieras. Y, vamos, en verdad, lo que pesa esto casi me lleva el New Holland, creo yo. Y te otro para allá. A ver, ¿podrá ahora esto pillarlo? El maíz fresco. No, es que de hecho me haya falto un silo de los nuevos, no creo yo, ¿no? A ver. Porque el maíz fresco, parte de los necesitamos fresco, gente. Entonces no podemos ensilarlo, parte de ellos. A ver, de los silos nuevos, ¿qué pillas esto? ¿No te ponen lo que pilla, el desgraciado? Entiendo yo que pillara todo, ¿eh? Solo gaba en 20.000. ¿Qué mierda de silos este? Ah, porque es chiquitito como el que yo... Ah, mira, es igual, igual, igual que el mod que yo tenía. Hostia, es el mismo, ¿eh? Es el mismo. Se va de este tío, seguramente. Qué bueno. Es igual, hay que poner unos pocos ahí chiquititos para eso. Que se pone y quita el tubo. Exacto. Vale, entonces entiendo que los silos grandes echan los silos de toda la vida. Hostia, ¿dónde va? No puede echar el maíz fresco, ¿no? Es que tampoco me aseguro que el maíz fresco se pueda echar en los nuevos silos. Es que no sé si el maíz fresco es guardable. Al final es maíz picado. Aquí de luego no me deja. Es que... Bueno, a ver, yo puedo echar maíz fresco en el silo y no compactarlo y ya está, ¿no? En principio. O no, o compactarlo pero no cerrarlo y no se fermenta. O sea, en principio no debería haber problema, ¿no? Coerlo con la pala, ¿eh? Mira, como necesitamos un poco de todo, la primera vamos a tirarla en un otro silo y ya está. Que tenemos cuatro silo para eso. Arras, atrás. Arras, 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 arras. No, aquí no cabe mucho en los silo esto, ¿no? No. En principio esto debería ser más fresco. En principio. Voy a comprobarlo primero. O sea, al sacarlo, quiero decir Porque aquí claramente te lo pone Me hay fresco Vamos a coger la telescópica De hecho, voy a echarse lo alguno A ver qué dice Maíz fresco es esto Estamos de vuelta Vale, a ver El maíz fresco Llega ahí brillantes ya Que se ha perdido, yo creo Sí, sí Es muy típico de mí perderme aquí Bueno, voy a echarle un poco a los cerdos, por ejemplo Vale Vale Bien Pues yo estoy voy para allá otra vez Cuando tú estés lleno y brillante Lo descargas en la oveja Vale Ovejitas Échale la mitad nada Y bueno, ve echándole Tú ve echándole cuando te echo un poquito me avise Cuando le eche en plan 3,4 mil litros me avise Está dentro el trigger Espérate un segundo, Dani Vale Para, para, para Madre mía, esto le cabe en nada Le caben 10,000 nada más Vale, pues no le eche más No le eche más Llévalo, llévalo al Al silo Me está echando todo y tengo 40,000 Ya, 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 por eso Es que no te voy a decir ni que te acerque, Dani Ya da igual Para 3,000 Mete directamente al silo Échalo Lo más atrás que pueda, ¿vale? Porque ten en cuenta que no es para compactarlo Tiene que caber todo lo que podamos Aunque bueno, compactado cabe más Pero vamos, da igual Dani, puedes echar el tema para la derecha, ¿eh? Que luego te va a sobrar espacio Renato, bien Tú, tío, que te puedes echar un poquito a la derecha Que luego te va a sobrar espacio Porque luego hay un cambio de campo, ¿sabes? Que me va a pasar ni la mitad de ancho ¿Qué te pasa? No, no, que estoy esperando ¿A mí a qué? ¿Tú entras? Esto tiene un almacén Que cabe no sé cuántos litros al principio Ay Hostia, soy gilipollas Buenas, Flamper, ¿qué tal? ¿Qué te pasa, Viché? Me estaba yendo a la principal Porque esto está cerca, además Está más cerquita, Viché Viché Está más cerquita Viché, te vas a ir a la izquierda Que hay un árbol ahí, ¿eh? Viste que me he dado cuenta Justo en el cruce ¿Te has fijado en los puestos de caza que hay aquí en el mapa? Sí Ahí no es poco ¿Pero que tú no has dado cuenta de eso hasta ahora? Que no sabías tú que existía eso Sí Claro Hasta que no sabía lo que era un puestos de caza El way of the farming El way of the farming El way of the farming, oh, cuidado El que pasa way of the farming Esto lo mismo me he calentado yo poniendo campos aquí de maíz Y eso es que es un chiquitito Pero es que esto saca una cantidad que flipa, ¿no? El aditivo no está usándolo Ya ha confirmado, ¿no, Dani? No, no está usándolo Está al 100% El K-H va bien, hombre Si el K-H no va bien, Pise ¿Está en oferta en la tienda? A mí me gusta más John Deere Pero el que estaba en oferta era este, Pise En esta partida tenemos de todo un poco Tenemos un Barta Tenemos un New Holland Tenemos dos Kays Tenemos La clase esa Tenemos Falta un tractor, ¿no? No, no, el tractor no falta nada Tenemos, bueno La telescópica de New Holland también ¿Cómo vas tú por ahí, Briante? Bien Estoy descargando Vale Yo voy en 97 98 ¿Estoy frenando? Frena, frena Intentar meterme todo para atrás Que pueda Para el moto mientras Mira, mientras tanto Dani Ve Coge el K-H chiquitito Y ve echándole agua A la distribuidora De De los Invernaderos, ¿vale? Vale Hay cuatro invernaderos Vamos, está al lado del K-H chiquitito Hay una cacharra de agua Y Hay una distribuidora ¿Vale? Pues tiene que echarlo en la distribuidora Y el agua se puede En un laguito que hay al lado ¿Qué hemos dicho? Que hay que ir a llenarlo, digo Sí, sí, claro Eso que hay un laguito al lado, digo Que es maíz o ensilaje Es maíz fresco Que sirve para hacer ensilaje de maíz Pero en este caso lo queremos Para maíz fresco Porque hemos puesto el maíz C-Plus Y uno de los ingredientes Que no hace falta Para los animales Es maíz fresco ¿El lago es esto? El lago Pues abre el mapa Y verá que hay uno muy cerca Muy, muy cerca Es que no sé ni dónde estoy yo Oye, ¿por dónde tú estás el triangulito? El lago es en el campo 29 Tú estás en el 175 O 174 O en el 29 está el lago Eso que hay, carajo Las campanas, chaval Uy, se han adelantado las campanas Se han que 59, ¿eh? El cura ha preso ya, ¿eh? Hostia, no he escuchado nunca las campanas aquí Me ha quedado loco, ¿eh? Hostia, puta Ah, vale, vale Buena, Bonifacio Ya lo he visto Pero mira, las campanas ¿Cuántas, cuántas, cuántas Vas a sonar? Hostia, me está rayando esto Pero es que no se quita con esto O sea, que ha como bugueado algo Ahora Si que para, ¿no? No ya No he escuchado nunca las campanas aquí Son de boda, ¿eh? Por lo menos Yo creo que ahí O eso es lo mismo porque se ha muerto y se me segunda Están todavía con eso El distribuidor de agua es como un tanquecillo verde Al, alto Alto, así muy alto Ah, vale En el que está, sí Al lado de los cuatro invernaderos Y un tubo largo, alto, verde Ah, exacto, exacto Vale Mira cómo está Y la gente cómo está el ensilaje va arriba Mira, eso Qué bien hecho el corte, maravilloso Madre mía Estación, que sean cortitos Y sigue levantando, ¿eh? Sí, sí, porque no mide La altura la mide como uno de los otros tiros, creo yo Uno de los que son más altos Bueno, los dos no vienen bien A ver, es realista en cierto punto Es realista porque realmente los hilos son así Sobresalde un montón No como aquí Pero lo que pasa es que la física del juego lo hace recto Y hasta lleno el agua, creo, ¿no? No sé Cógelo y mira si está lleno Vale, se pone 30.000 litros 30.000 litros, ¿cómo va a tener eso? El tubo este tiene ya 30.000 litros A ver, espérate O eso me pone a mí Ahí me pone que tiene 21.000 Joder 30.000 es la... No, tú estás viendo un invernadero Lo que tú estás viendo, amigo Pon el culo pegado al tubo Los invernados están todos llenos Sí Pero no lo otro Oye, que pocas semillas distribuyo esto Qué lento es distribuyendo semillas Y virantes, cuando llegues al maíz, avísame Estoy ya aquí Estás ya, voy para allá Voy haciendo a tramos Un poquito Y avanza el trato No sé, porque no la avisa Avísate y lo otro es para mí Entre nada más Para no perder tiempo Ahí con el agua Pero que no, para que no perder tiempo Ya está Bueno, pues manejo yo el remolque Si quiero Eh, vamos haciendo una cada uno Tampoco aburrimos Para este poquito Voy a echar a los cerdos Esto, gente, no es para compactarlo Pues para compactarlo No lo pondría hasta ahí arriba, lógicamente O por lo menos no es incompatante Combo Corazón y brillante Ah, lo de la boda, ¿no? A boa Digo, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Viste, brillante es el único que me acompaña Que a ver que le pido que hacemos algo Viste Y luego me tenéis todos contentos Ven a la proyección voy Qué golferas No, pues tampoco Los tres de maíz Tampoco te creas Que va a sobrar mucho Cabezas ¿Tuviste la cantidad Que comen los animales? No, digo Que decías Para ver si se va a llenar El silo rápido El silo está lleno ya Si estoy volcándole encima Con control Y Entonces, ¿dónde lo descargo? ¿Dentro de las vacas? No, no, no En el silo En el silo Ya se puede De medio de culo Todo lo que pueda De control y Va echando ahí Todo lo que pueda Ese silo va a ser de almacén Nada más No es para compactarlo Aquí es donde hay que ir A la izquierda ¿Dónde la tienda? O el tallero O lo que sea Vale Cosa que tenemos que hacer Este campo Lo haremos Pero ya lo haremos mañana Aunque sí que podíamos echarle El abono, en verdad Incluso el estiércol Porque el estiércol va a sobrar un montón Pero con este campo Con este cacharro Echarle estiércol Este que está medio cerca Le echamos estiércol aquí También Al otro campo Que acaba de hacer este hombre A ver Para que el otro campo Bueno El otro campo Le pondremos a meter La doble Sí Y ponemos la La otra sin abón Y esta la sembradora Entonces la idea Es abonarlo hoy Y mañana Ararlo Y ya El mes que viene Bueno El mes que viene Cuando se toque Pues se siembra Porque ahora mismo Que se podría O sea Que cosas se pueden sembrar Ah Porque lo subí ciclándolo En verdad Y con este cacharro A ver Se puede sembrar Ah mira Se puede sembrar trigo aquí Claro Y luego se siembra Cuando El maíz No Cebado no nos vale para nada De hecho Tenemos cebado El siguiente Vamos a echarlo Vamos a echarlo En uno de al lado Para compactarlo Que por cierto Me voy a comprar Una compactadora Y hemos comprado Otra que yo Estaba probando Que es más chiquitita Pero parece que Compacta mejor Para los hilos Chiquititos Parece que es mejor Que la otra Eso es el 90 Vente atrás A Dani Está rebufo tuyo Pues se ha cortado El cierro No es suficiente Es que rebufo no puede ser Tiene que estar Para hacer el cambio Tiene que estar Por el Tendría que estar En mi izquierda En este caso Maíz fresco Fres maíz No es corn Maíz No Corn es cuando es Ya el maíz Como grano El maíz Lo que es la planta Es maíz 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 plus Es maíz plus Que es el maíz este Corn es lo que ya Bueno No sé si la mazorca Como tal Ya Vamos Ya lo que es el fruto Vaya Por así decir Para que nosotros Aquí lo llevamos Todo igual Igual que lo de paja fina Paja fina En verdad Es forraje En verdad Es en español Yo creo que Yo casi todo el mundo Que he escuchado Dicen forraje También Sí Pues que ese de paja fina Porque Ya también hay forraje En el juego Ah claro Es la mezcla mala Esa de la vaca Pero es que en verdad El forraje es esto En verdad La paja fina Que en inglés es forage De hecho Aquí está Sería directo Además Sí, el de la del maíz Madre mía Madre mía Madre mía Que tengo que montar Con el maíz Fresco Vito el maíz fresco Vamos a ponerse en el otro lado Vamos a intentar Pansilarlo Ah vale Ahora es para compactar Sí Vale Te va a tener que Apañar tú solo Mientras va libre antes Vale Porque voy a Tengo que llevar El símbolo para allá Y tengo que compactar esto Entonces Creo que con dos vías Lo hará ya más o menos ¿No? No Ya estaba con esto Queda este viaje Ah con este Ya estaba Y ya casi Están terminados Vale Pues aparca por ahí La máquina Dani En uno de los recintos De ahí De donde cabe Guarda el pein En un lado Y la máquina en otro Que lleva el tractor Ahora guardo yo Por ahí Ah que está Ah vale Que es al revés Que lo tiene Que no sabía Que lo tenía Que está ahí Había cambiado el puesto No Claro Si te va a dar Ni he encendado La mía Es verdad Cierto Vale Vía compactante De llevar el estiércol Para allá Mírate No lo ha dejado Yo todavía Tengo que compactar Esta parte ¿Vale? Vale Ahí perfecta En el porchecito Este Aquí se queda Pues muy bien Vale Esto es por aquí Y ahora Hostia Mira mira esto Mira cómo se ha quedado Esto gente Mira Ha puesto una línea Aquí blanca Ah Esto no es de aquí Esto es del otro lado ¿Sabes? Para una idea Que bien he hecho Hasta esto Me encanta Madre mía Oh Dios mía Vale Más cosas Que ya le hemos echado De comer a los animales A ver Este es un parcalo En algo en la miestra Aquí por ahí Puede ser Hostia Bueno esto Que habrá que guardar También el remorque Claro Ha sido divertido Te he ido como asesor Ah vale Vale Bueno Enhorabuena por el tutorial Conocí el maíz del XIX Pero no me llamó la atención Conocí el lantado del gusanillo Hombre yo es que la verdad Que yo no llegué a usarlo en el XIX Pero Era uno de los modos O sea Ese El Season Y el Y el Hopperman Eran los más Bueno el Hopperman como más vagabas Pero Los otros dos como modos así Tal cual Eran los que más Conocí Eran por lo visto Más descargados No sé Yo es que digo Yo estuve jugando tres semanas Yo El Season lo probé Pero Pampetano es lo más recomendable Vale a ver Y mucho más te ponía Compatible con Maize Plus Compatible Sí exacto De hecho el Hopperman No era compatible con Maize Plus O algo así O ponía que no me había O que no recomendaba O no sé qué A ver Eh Cebada Que no nos vale para nada Cebada bueno Lo vale la mezcla Eso sí Eh Colza Vamos a ver Colza para acá Colza A ver ¿Cuándo se siembra la colza? Algún campito Deberíamos tener El mes pasado Granja en la hostia Tío Está todo cerca Aquí Hombre Todo cerca Son tres granjas Son tres granjas Por cojones Dime que vea algo Que está cerca Y yo esto aquí Me está Probando ¿Cuándo se puede utilizar Guarda? Es que las tres granjas Forman un triángulo Por cojones Tienen que tener Cosas cerca Dime Ya he echado la agua De a donde estaba El casero De a donde estaba El casero Y te viene Para donde estábamos Por aquí Por aquí Por esta zona Este con el casi Con eh Hostia que vuelca esto Tú no El case de halo Ese es el chiquito No El case de halo Es la granja principal Vale A ver Cómo están las vacas Ya 21.500 Sí Porque le he puesto La rueda anchada Al remolque ¿Por qué? No lo sabemos Me sale más caro Que un niño tonto Briante Es culpa tuya Pero a mí me ha dado Poderes Los poderes notariales Vale En el primero Le puedo echar En silaje De esto completo ¿No? Vale Estoy aquí ya Vale Pues cógete Con la Telescópica La Perdón En el mismo tiempo Ni a poner el botón De mutea Gente Lo siento Cogete Pacas de ahí De las que están Más bajitas Y las pela Lógicamente Y se las echa A la La pala No, no Aquí, aquí, aquí Con el tuyo Te viene con la pala Deja la pala aquí Le cambia por el pincho Y te coge una de eso La pela Espérate, espérate Amigo Estoy un impaciente Me voy a ir maniobrando Y te cruza por aquí Está que morda el policía En la rodonda Con el maíz ¿Se te cambian automáticamente Los recintos de vacas Del juego? ¿O tienes que construir O no? No, no Eso, de hecho Los recintos de vacas Se te resetean O sea, no tienen nada ya No tienen comida Las vacas Se quedan sin comida Se quedan sin comida Vale ¿Qué has dicho? Que coja Los pincho Y coge vacas de estas Y se las echa a las vacas Vale Vale, ¿qué era lo otro que hay que hacer? A ver Tenemos ya Las vacas Tiene Esto que voy a echarle Y aquí Le toco echar Cosa que no tengo Así que de momento Se me va a quedar ahí Tranquilamente Con eso en principio Deben funcionar Porque eso no es lo que Le hayan cambiado las vacas Si tiene más de 75 Debería funcionar O sea, que no haría falta Echarle todo Y tal Te digo que De hecho que la pelé Te he dicho, ¿eh? Pero bueno De hecho no sé Ni si te dejará Echársela así De hecho quizá No te dejará Echársela así siquiera Tampoco Pero si te haga falta Con lo de tirarla Por ahí Medio más o menos ¿La pilla o qué? No sé Sí, sí que la pilla Sí, la pilla Vale Échale Mmm Tres más Tres más Sí, tres más Ah, porque ha llegado Al tope El máximo Dejársela ahí encima No te preocupes Dejársela ahí puesta encima Vale Vale, ahora píllate Eh... Dame un segundo Esto Píllate Dos Y te la llevas Para Para las ovejas ¿Vale? Puedes las dos a la vez Y te las llevas Para las ovejas La pongo una encima de otra Sí Vamos a tal como está La pincha Pincha la de abajo No, no Pincha la de abajo Ya está La de abajo No, no La de abajo La de abajo ¿Cómo vas a atravesarla? ¿Qué quieres? ¿Un pinchito moruno? Qué bruto lo da Ni esto A lo pincha ese Te lleva las dos Ahí Levanta Y te lleva las dos Ahí está Fuera Ah, pum Al carajo Vale, a ver Entonces Vamos a comprar Para los Para los cerdos Vamos a comprarle cosas A ver Esa oveja Vale Te equivale a la oveja tú ¿Vale? Vale Me acordaré yo De cuál es el que representa La cacharra Creo que era Hablamos Probamos Una prueba Vamos a cargar comida Vamos a llamar Al Just Eat De los animales Al Just Pig A ver Uno de estos ¿Que chupa mucho eso o qué? No, yo creo que me va a dar Para todo ¿Para todo con los 45.000? Por lo menos los tres largos El que no tiene número No me da para todo Bueno, si no da una atropida ¿Cómo es la preparación de los animales? Estoy en el curro Y lo escucho de fondo Pues eso estamos haciendo Precisamente Echarle de comer Oye, ¿por qué no me ha pillado nada? ¿What? ¿Qué cojones? ¿Por dónde se echa de comer? Ah, vale Que ha hecho 500 y 500 Dime, dime ¿Por dónde se echa de comer? Eh En un simbolito que hay Tiene que abrir una puerta, creo ¿No, Ibridonte? No, en el ¿No? En la puerta grande ¿Puedes explicárselo tú? O sea, yo pensaba que era Una puertecita que hay que abrir Ah, no Porque yo le eché ahí Eso era para echar a los animales Entonces Entonces no sé dónde es, ¿verdad? Puerta esta Que luego al lado Tiene otras dos pequeñas Tiene que tener un simbolito En principio La oveja, la oveja Ah, dentro de Dentro del establo Bueno ¿Por qué tú hubiese ido allí? Ah Eh Aquí, ¿dónde estás? Ahí, ahí Sí, sí ¿Qué estaba haciendo yo? Ah, sí, he comprado de esto He comprado un puñado de esto A la gente Bueno Esto yo lo explico en el tutorial Pero si no lo habéis visto O no lo he entendido Esto El saco este Llena solo dos No cuatro ahora Y la receta que se hace Con la mezcladora Es de este saco Lo que hace es hacer este saco Por así decirlo No queda el saco físico Pero lo que hace es una mezcla Que es lo mismo que lleva el saco este Por lo tanto Te rellenan solo dos Lo sepáis A diferencia de todos los de las vacas Que lo rellenan entero Lo que vamos a echarle esto es O sea, vamos a echarle esto Y Minerales Creo que Porque Yo no encuentro ahora el del maíz Tiene un sentido O sea, ¿por qué el maíz Fresco? ¿No me sale ahora los cerdos? Si yo lo acabo de leer aquí Por eso lo he traído Le eché maíz fresco aquí Es que no lo entiendo O sea, vaya Aquí utilizamos la superfuerza Como si fueran Cosas más chicas Un saco de comida O lo que sea En vez de un big bag O una caja de fruta Cuando son los palés de fruta No la de No la de aquí en medio Ponla Apárcala por ahí En algún lado Ayúdame a cargar Sacos de esto Y ahora voy a comprar Otro Cosas Comprar minerales Vaya ruina Chiquillo Porque no se puede cambiar El ancho de trabajo Hostia No me jodas Y los otros que he comprado A que la van a la tienda Tío Me llegan todos los muertos De la tienda Que no se puede cambiar No se puede cambiar el ancho No, no, no Si te ves que te sobra un poquito Vale, pues Voy a terminar un poquito Para que falta Aquí están todos los big bag Hijo de put Cabrón Y aquí es el de cal Todavía Voy a tener que venir Con el otro cacharro Tío Para traerlo Vale, pues nada Vamos a tener que traer Con este mismo A ver Algo Algo Algo, vixián Tu pollo ahí Vale Algo Vean Que están llenas Hay que echarle entonces A los pollos Vale Los pollos No sé si cogeran la paca Como tal Porque yo creo que No están preparados Para eso Habría que echársela Con el cacharro A los pollos Tampoco Que le quepa mucha comida La verdad Eso que estás haciendo Tú ahí Haz lo mismo que yo Pero Sí, lo mismo que tú Solo que la mando para allá Porque no cabía En la plazoleta Porque lo he hecho Y así lo echas Directamente todo Claro Pero en verdad Es más rápido Como estábamos haciendo Lo que pasa es que me la he liado Es chulo A ver Esto le cabe Pues 4.000 más Lo que yo llevo Me va a sobrar un poquillo Porque le hemos echado Demasiado Maíz fresco Y este que lo voy a echar Por ahí encima Epa Aquí ya de comida No hay ninguno Bueno, dice que te cabía ya Hibriante No, no Me ha faltado un cachito Ay, me sobra Me sobra Con 45.000 No sé qué Al Al Hostia Se me olvidó decírtelo Ya digo Tú le has echado Nomás con una capa Al Al otro ¿No? Al feo Sí Vale Tiene que haber echado doble No me has dado cuenta Ya digo Ahora me sobran 4.300 aquí Lo que me ha sobrado Se lo he hecho ahí al distribuidor O Eh, no le cabe No, sí, sí Le cabe Sí, le cabe Sí, le cabe Sí, le cabe Sí, se lo sé Bueno, pero tú estás muy lejos del distribuidor, cabrón ¿Cómo va a ser el distribuidor? ¿Le vas con el distribuidor? Está lejísimo Ese se lo traba el montón Y ya está Bueno, yo me Venga, vise No vengo, vise Que vaya bien A ver ¿Cómo puedo sacar yo esto? Si lo puedo sacar bien Vale, vamos a almacenar esto Por aquí A ver Adiós Adiós El mapa está muy guapo De hecho No sé si te has fijao tú Pero Hay tractores por la calle andando Policía Que de vez en cuando Pone la sirene y sale corriendo Telescópicas también por ahí Por la calle Hay algunos easter eggs por ahí Como un tío por ahí borracho Tirado Otro que está en una parada Otobús Hay cosas bastante chulas En este mapa, la verdad Tiene muchísimos detallitos Por lo tanto hemos descubierto Después del tiempo que ya hemos jugado Que hay En uno de los bosques Cerca del campito Hay un Un comedero Para los Para los corzos Estos que se cruzan por ahí En los juegos base Es donde de vez en cuando Por todos lados Pues hay un comedero puesto Con un par de pacas de hierba Estaba súper bien pensado El mapa hecho Vale, dejaré los minerales Bueno, mira La vaca está llena también Mira, se ha quedado todo pareo Interesante A ver Ahora cómo lo pilla Si pilla el 10% 20, 30, 40 O pilla todo por pareo Que eso es lo único Que no me quedó claro del todo Ponía que ya no pilla Del más grande Que eso lo que quiere decir Es que por ejemplo Las vacas Si tú le echabas Hierba Y Y heno por ejemplo Te iba a pillar el heno En vez de la hierba La hierba no va a tocarla Pero no sé si esto También lo cambia así o no Espera Mira, pasa 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 Sí, ¿no? Sí, sí Ya lo he cargado De esta forma de momento Para que quede Por ahí cerca Por si acaso Lo voy a dejar ahí En bladito Es tontería descargarlo Vale Yo creo que por ahí Podemos pasar el día Creo ¿Cómo tenemos esto de ruedas, chaval? Ah, bueno, la gallina La gallina falta Y un fregaito No iría mal, ¿eh? Sí, madre mía Tú, el fregaito Uy, ¿cómo está hecho? Hostia, puta A ver, ¿la gallina ¿Dónde se le echa de comer? Fuera Ahí está el comedero Sí A ver cómo giro yo Aquí va a girar A por la otra Ah, bueno Aquí había otro porche grande Este, sí Digo que ahí había Eh, a ver A ver, hay mucha gente Que me conecto A ver si lo consigo Enganchar el trigger ¿Por qué esta máquina No gira el tubo? No, porque Por lo no Claro, porque está Enclado, sí, claramente Esto, para encontrar el trigger Aquí puedo morir en medio Tú lo sabes Uh Tú ve y baja El tubo A ver si No, esto no Es para el lado entonces Ah, y ahora Uh, qué bueno el niño Con librería en Tepis ¿Se puede ir a comprar ese cuadro? Este mapa no Este mapa es solo de PC El mod de los dioses Se llama Easy development control Easi development control De hecho es Creo que es el mod El mod Exacto El mod de Harry Potter Como me pregunté alguna vez Porque me puse yo De Wingardium la diosa Paisa Le he cargado una cosa Y me quedó perfecto Montada Además Apareció de repente la cosa El vuelco equino Vale Vamos a ver a Cabeza Siempre pasas A las 8 de la tarde No sé por qué Yo veo lo que sabes Por defecto Señora Estaba yo empezando antes No sé flipe A ver los animales Cómo han comido El pollo Ah Mira, mira, mira Gente No se puede ser más retrasado Que yo No se puede ser más retrasado Que yo Gente Estoy mirando Los otros pollos Que yo pensaba Que estaban vendidos ya Yo pensaba Que ya estaban vendidos Bonito Forma también se han bebido Ah no Porque le he echado dos veces lo mismo Hostia Le cae un montón más Le cae 9000 Fíjate Me cago los muertos Los pollos estos Dios de puta Los pollos Los pollos Los pollos estos Pueden vender Cuanto pueda Vale Esta gente Han comido muy poco Esta gente ahora mismo Las vacas Las vacas Estaban al máximo ¿No? Tienen que a ver si comen Las vacas de virgen Hostia puta Y los cerdos No han comido mucho Vale Y están comiendo Estaban en pareo Yo diría que sí Que están comiendo en proporción En plan 40, 30, 20 Vale Pues las vacas comen Para la puta de su madre Dime, dime ¿Está grande? Estoy grande aquí Sí Puedo llegar Madre mía Si comen las vacas Chiquillo Y eso que puesto 50 No Hostia A los otros Se les puede dejar Unos pocos de meses Sin tocarlo Pero las vacas Que yo creo que lo mejor Lo que han cambiado De cantidad Es las vacas Solo Puede ser No todos los animales Ahora sí ¿No? El cage El cage Vale Cógete el cage Si quieres tú Cógela pottinger Ponla en cortar Dejando hilera Voy a coger yo El otro cacharro Vamos a ver si Hace las vacas Sin parar o no Y vamos a hacer En silaje de hierba Que no tenemos Todavía bastante Vamos a ver Que tal va esto O hay que cambiarla Por otra Que va esto pita igual Amigo Está usted despedido Te saldrían dos Dos rayas Te he llenado Pues nada amigo Esto te he despedido Lo sé Vale Tenemos 33.000 Espera que he hecho El desgraciante Esto aquí Mira Lo bueno es que La tumba de leche Eso sí me ha gustado Esto está guay El otro no lo hace ¿A Bicom no lo hace? No sé Pregunto No sé No sé Vamos a ver Cómo que la compramos Diseño Pico Otra marca No No lo hacéis Ah Pero va muy lento De hecho Eso sí La abre Y la echa La otra Claro Eso tiene sentido Eso sí tiene sentido La cutada es eso Que al final Es 125 La velocidad La que va No sé Si quizás Incluso sea La otra Más rápida Lo único Es la comodidad De no tener que pararte Pero va a 10 El cabrón A lo mejor lo que ganas No parando Tu pleser En velocidad Luego Hombre lo bueno es que puede estar tú No tiene que estar pendiente Que es un coñazo Que flipas Pero me ha gustado Pero me ha gustado Lo de la tumbadita Al final me compro Lo de recoger La pana Porque lógicamente No voy a hacer eso Con la telescópica Si no va Gente Lo suyo sería Hacer Eno Con las fases Pero claro Es que me hace falta Primero Si la E Eno Tenemos de sobra Escucha Un poquito más Y no le da tiempo ¿Eh? Y soy que va lento ¿De qué? La En las pacas Que estaba casi casi ¿Eh? ¿Eso? A los 80 por ahí Lleva mucho tiempo Sin entrar por aquí Bueno, vale Creo que vuelva Hombre Mira, mira Se ha saltado Ojo Me ha pasado Hostia Pues todo un drama Porque Va a 10 O sea que Incluso así No me da tiempo A lo mejor Le vamos a sacar ¿La cantidad o no? No Bueno Ah bueno La velocidad puede influir ahí Vamos que no puede ser Más esa cantidad Porque es la normal No hemos hecho Y leer Y nada Es la normal A ver Estas pacas tan pequeñas Está mejor Para la hora de De manejarla Pero ¿Y qué pasa? Yo tengo que estar encendido ¿Ha pasado una Para acá De adelante Atrás Ah, es que Atrás Ah, amigo Yo sé por qué Pasa eso Es que la capacidad Es diferente Atraca adelante A ver, a ver Una pequeñita ¿Y por qué? Así no tiene sentido Eso, ¿no? Claro Es que claro Cuando pasa La pequeñita Es el tiempo Es el tiempo Que tarda En silar Ah, amigo O sea, mientras descarga Y eso Se va llenando Una Luego ya tropas Al otro Coño, ¿ha nevao? ¿En octubre? ¿Ha nevao en octubre? Sí, sí Está todo blanco Pero ya me pone sol No había nieve Ninguno de los dos días Incendido, ¿no? ¿What? No entiendo nada En Polonia Acá refrescado En Polonia Pisa refrescada Tal cual, ¿eh? Madre mía La que ha caído En octubre Y bueno, gente Esto ha sido todo por hoy Así que nada Muchísimas gracias Por llegar hasta aquí Like si os ha gustado Dislike si no Suscribíos para más vídeos Si es que no lo estáis Nos vemos En el próximo vídeo Chao